Y les voy a grabar rápido un vídeo de este coche que nos acaba de llegar hace poquito al garage y les voy a platicar la historia, pero también quiero que vean cómo le quedaron los rines al GLXBR6 y nada más nos faltan unos espaciadores, pero bueno, regresemos a este. Este es un Ferrari 308 1982 me parece, GTSI, y les voy a contar un poquito la historia porque este coche nos llegó ya hace un buen, tenía yo creo que como a lo mejor unos 12 años que nos llegó aquí al garage, se fue, yo creo que hace como 6 años y regresó otra vez el mismito coche. Este como les digo es 1982, más famoso o famosamente conocido porque fue como el que salió en Magnum PI, en la serie que salía Tom Selleck acá en Hawái haciendo de las suyas y siendo detective privado y que bueno, pues es al final de cuentas un coche muy bonito, este en específico, diseñado también por Leonardo Fioravanti que es un gran diseñador de los reconocidos de Ferrari y el chiste también de este coche es que tiene solamente 5 mil millas más o menos, ahorita lo vamos a ver por dentro, pero como 5 mil millas originales. Ya luego le haremos un vídeo, lo estamos preparando, un vídeo de todo, las specs y todo, especificaciones, cómo funciona este auto, pero pues es un coche extremadamente bonito, es targa, entonces había muy poquitos que eran pues digamos berlineta, entonces es targa, lo que significa que el techo se quita y en estos años los Ferrari de este tipo de modelos tenían alrededor de 230 y tantos, 240 caballos de fuerza. Como es americano, pues obviamente se logra ver las defensas americanas que son gigantescas en la parte trasera y en la parte frontal también. Si se fijan, sobresalen muchísimo. Pop-up headlights, obviamente para este tipo de autos y pues bueno, es una línea muy bonita, o sea, todo este tipo de cosas de cómo entran a los respiraderos las tomas de aire que en el 348, que es el que le siguió, digamos, con una más grande evolución porque estaban 328, entraban por este lado, pero pues al final de cuentas Ferrari, unos coches muy bonitos, sus rines que son de los típicos de estrella, que son milimétricos, que significa eso que no se miden en pulgadas sino en milímetros. Entonces, este rin que mide 390 milímetros, pues termina siendo a lo mejor como un rin 15.7 o algo por el estilo, o 16 punto y cachito, no sé bien cuánto es, pero son dificilísimos de encontrar luego llantas para estos. O sea, las llantas son las originales de aquellos años, unas Michelin TRX milimétricas y pues bueno, coche muy bonito, me encanta la, cómo se abre, porque esta es la manija para abrirlo, les digo que tiene muy poquitas millas. Vamos a meternos, porque ese ruido que suena es por la llave que está pegada. Ahí está. Entonces, bueno, pues están las llaves que eran las viejitas, ¿no? Todavía no tenían plásticos ni mucho menos. Los interiores están impecables, este igual en piel, color beige. Es el clásico, este combinación de Ferrari, que es el rojo con beige. Y ya luego les digo que vamos a hacer como un, este, un video un poquito más a profundidad. Volante Nardi, obviamente, 5,915 millas. Son coches deportivos de la época, muy análogos. Todavía había un poquito más análogos. Perdón, todavía duraron un poquito más siendo análogos hasta el 348. Pero chéquense todo el aire acondicionado por medio de palanquitas. ¿Cómo funciona? Caja manual, 5 velocidades, pata de perro. ¿Qué significa pata de perro? Que la primera está aquí abajo. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, reversa. ¿Y por qué es pata de perro? Porque las patas traseras de un perro son como medio angulosas. Hacen como algo así. Entonces, pues por eso es el ángulo. ¿Y por qué se usaban luego este tipo de cajas? Es porque la segunda y la tercera estaban continuas y se usaban mucho en pista. Entonces, era muy fácil de cambiar de segunda a tercera. En lugar de estar haciendo movimientos extraños, es derecho. Las ventilas. En estos años, Ferrari, pues no era tan bien hecho. De hecho, se decía que los elevadores de los cristales eran problemáticos. Su radio Alpine, GTSI, que significa Gran Turismo Spider y de inyección. Y pues bueno, el coche, como pueden ver, está enterito. Se le quita por aquí el toldo, lo cual también es muy ligerito. Y pues bueno, en estos años les digo que no son como tan bien fabricados como el 348. Tienen sus detalles curiosos, como por ejemplo, el cinturón de seguridad para quitarlo, pues aplanada aquí. Pero está bonito. Vamos a abrir la cajuela y también el cofre. Cofre por acá. Cajuela por acá. ¿Por qué se llamaban estos coches 308? Porque era un motor 2.9, ¿no? Pero pues lo cerran a 3 litros con 8 cilindros. Y pues en este caso, pareciera que sí está montado de una forma transversal. Nunca lo había abierto. Hay que ver qué tiene. Ah, mira, esto está curioso. Esto está padre. Tiene aquí, pues miren. Ahí está el coche, les digo. Motor 2.9 V8. 220 caballos de fuerza, más o menos. Esto fue de algún retromóvil que lo llevamos hace mucho tiempo. Esta carpetita está poca madre. Con los papeles del coche. Es más, parecería que fuera algo... Ahí está, 81, 82. Los manuales y todo. Parecería que fuera algo tipo Gucci o algo por el estilo. Y pues aquí hay un poquito más de cosas. Un extinguidor. Su maletín también está de este lado con sus herramientas originales. Bandas originales. Yo creo que estos fueron cosas que a lo mejor en algún momento se le tuvo que dar mantenimiento. Y pues sus herramientas originales también de Ferrari. Y lo curioso es que este Ferrari sí tiene, pues como una pequeña cajuela. Porque si te vas un poquito más adelante, no lo tienen. De hecho, acabamos de subir el 348. Y no tiene prácticamente nada de cajuela. Solo tiene al frente. Podemos igual ver aquí el color de la calcomanía original. Rosso Corsa. Y ahora toca abrir. Porque aquí tiene la llanta de refracción. Igual original. Yo me imagino que este es un tender para las baterías. Y pues bueno, ahora sí que... Aquí está el Ferrari que nos llegó hace poquito. Que está como nuevo. Se ve precioso. Y pues pronto le vamos a grabar su video en el canal. Pero pues que prefieren, el Ferrari o el Jetta GLX. Pronto lo subimos con toda la historia. Y otro detalle curioso, si no se habían dado cuenta. Es que le falta el espejo. No trae el espejo del lado derecho. Lo cual también lo vuelve un poquito difícil de manejar. Gracias. Gracias por ver el video